bienvenidos amantes del terror el día de hoy visitaremos el continente asiático específicamente iremos a chaonei número 81 esta casa se encuentra en la región de chaoyangmen en el distrito de dongcheng en beijing o pekín china se desconoce la verdadera historia de origen detrás de este edificio el cual ya de por sí extraña a muchas personas por su estilo tan occidental en el puro centro de la capital oriental pero el rumor que tal vez es más aceptado por los chinos que viven en pekín es que este edificio fue construido para que funcionara como una escuela de mandarín en 1910 para misioneros de occidente siendo una casa en apariencia tan normal porque es esta edificación considerada una de las casas más embrujadas de toda pekín bueno todo se debe a una leyenda o a varias como veremos a continuación que los dueños actuales se han esmerado en desmentir esta leyenda dice que el edificio en cuestión era en realidad la casa de un oficial del ejército nacional revolucionario que después del gane del comunismo al final de la guerra civil china en los años 40 decidió dejar todo e irse a taiwán dejar todo significaba dejar su casa dejar sus pertenencias pero no sólo eso sino que también dejó atrás a su esposa sumida en un mar de depresión por la traición de su esposo la mujer tomó la precipitada decisión de acabar con su vida ahorcándose dentro de la casa actualmente los dueños de chaonei número 81 son los miembros del arquidiócesis de pekín quienes por supuesto niegan rotundamente que ningún oficial del ejército nacional revolucionario viviera en esta casa y que nadie se suicidó dentro aún así las historias sobre el espíritu de esta mujer perturban a muchos vecinos de la zona se dice que el espíritu de esta mujer ronda por los pasillos de la casa y no sólo esto sino que también atormenta a quienes decidan entrar a ella y muchos vecinos aseguran que durante algunas noches la pueden escuchar llorando además de este supuesto evento paranormal dentro del edificio varias personas han desaparecido en primer lugar un sacerdote que había acondicionado el lugar para dar misas justo antes de terminar esta remodelación desapareció dentro de chaonei número 81 y en segundo lugar un grupo de trabajadores desaparecieron después de que trabajando en el sótano de una casa de al lado encontraron un agujero que llevaba al sótano de chaonei número 81 cruzaron a este edificio y nunca más volvieron a ver la luz del día algo que aseguran los vecinos de la zona además de todo lo anterior es que cuando uno se pone en la entrada de chaonei número 81 la temperatura baja drásticamente es muy frío en comparación a cualquier otra entrada de cualquier otra edificación de la misma calle esta casa ha sido famosa y temida por muchas décadas pero esta fama tomó aún más fuerza después del estreno de la película de 2014 the house that never dies la cual toma como historia central la de la mujer que mencioné anteriormente la película resonó tanto con el público chino que muy rápidamente se convirtió en una de las películas de terror más exitosas en la historia del cine chino entrar a chaonei número 81 es bastante complicado debido a su mal estado en el interior lo cual por supuesto significa un grave peligro para cualquiera que se decida a cruzar sus puertas por supuesto además del inminente riesgo a ser atormentado por un fantasma o a desaparecer para siempre de darse la oportunidad entraría usted a chaonei número 81 déjenos sus comentarios no olvide darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo de de lugares embrujados